Acabamos de salir de Mindform Sound y es una pasada. Hemos pegado como 4 horas o 5 de bus para llegar aquí y hemos hecho unas pantas paradas mirando un poco algunos tracks, los reflejos en el agua, se veían las montañas, los ríos, precioso. Música Música Gracias por ver el video.